Música 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 Muy buenas amigos de Youtube, hoy os traigo Legend of Zelda Oracle of Seasons Episodio 9 o 10 No tengo ni idea Bueno, no lo dejé aquí Pero me he venido aquí yo a pie Porque Es donde había que ir Me fui a explorar innecesariamente Por sitios donde no debía O donde no era necesario Así que voy a lo que voy Ahora que se donde hay que ir Voy a ello, eso aún no se como se va a coger Supongo que habrá que saltar desde arriba Del edificio Imagínate De el La montaña esta Sí, supongo que es una montaña No se puede llamar así Mira Estoy pegándole a una roca ¿Por qué no me decís nada? Creía que era un Un tonto de estos Luke Luke No se como se llaman ¡Eh no! Mi escudo Cabritos Quieren mi escudo Vale puede ¿Es aquí? ¿Es aquí? Creo que sí ¡Sí! ¡Has conseguido una pieza de corazón! Me faltan tres Que desánimo De repente Ahí, ahí Bueno vamos a lo que vamos Quería coger la pieza de corazón Creía que estaba aquí y aquí estaba muy bien ¡No! Uff, creía que me daría Bueno, vamos a ver No sé Sé dónde hay que ir Y sé lo que hay que hacer No sé el camino exacto Pero no No he conseguido acordarme del todo Bueno, a ver Bueno, por aquí no se puede ir Así que Por aquí ¡Hola señor! Uff, qué mareo ¿Cómo se mueve esto? No me gusta Eh... La nieve bloquea No parece que te esté oyendo Eh... Espera Si le pongo una bomba o algo ¡Hola! No tío Le pido una bomba al lado y ni se da cuenta En fin Voy a... Hacer que sea invierno Que creo que era así Había... Como hay un tronco ahí Hay que ir jugando con las estaciones Hasta que pase algo que nos pueda beneficiarse Eh... Es... De lógica Espera un momento Aquí Siempre Se me antoja cogerlo todo Bueno, vamos a ver Invierno Eh... Verano... Ha cambiado algo No ha cambiado nada Todo parece muy igual Invierno Aparte de que eso está congelado ¿Ves? Esto es lo que yo me imaginaba Vale, perfecto Venga tú Ven a morir A ver que hay por aquí... Wow, 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 wow Era de esperar ¿Dónde está mi plumita que me permite volar? Vuela... No, no, no Cabritos ¿Qué habrá ahí abajo? En fin Parece una simple hoja No... No voy a cogerla Vale, por arriba Esto viene Seguro Ahí está Está claro Es que a veces es que Lo ponen Ahí Para que piques Y no es tan fácil Mira, este viene también Oh... Pues no Vamos a... Subir Uep Este sí Es que aquí cualquiera puede ser ¿No hay ninguno? ¿Ninguno? ¿En serio? Todos tenían pinta de ser... Bichos camuflados Eh, aquí sí, eh Pues no Me hacen quedar mal Bueno, subimos más Eh, ya estoy arriba Cuco volador Aletea cuando lo coges Si no, es peligroso Perfecto Otra vez el tonto este Venga, a ver si se me da mejor que la última vez Vamos Corro nomás Ha sido muy fácil En fin Mmm... Ah, vale, cogí la llave Eco Llave con puertas... No Llave del dragón Esta es Chan chan ¡Mira que bien! Pues nada, vamos a la... Mazmorra o qué Hombre, yo diría que... Tenía que haber roto el hielo Pero bueno A lo mejor no está tan gordo, Link Vamos a ver... Me gusta hacerlo así ¡Olé! ¡Olé! Y en verano... Sale la enredadera Muy bien Pues... Bueno, gente Veis... Ha habido aquí un corte extraño Como veis porque... Bueno, me ha pasado una putada ¿Cuál es la putada? Que yo estaba aquí... Bueno... Todo esto se ha grabado bien Todo lo que habéis visto hasta ahora Hasta el vídeo se ha grabado bien Pero... Me he pasado ya media mazmorra Y no ha quedado bien grabado Pero... He guardado ya, ya no puedo recuperar la partida de antes Y... No... Lo siento, no... El vídeo será un poco raro Bueno... Bueno... Os haré un poco lo que he hecho antes Y... Será un vídeo raro He abierto esto Aquí había... Bombas Diez bombas Eh... Es que esto yo... Claro, ya lo he hecho, me lo he pasado Pero como no ha quedado bien grabado Ahora tengo que explicaros un poco lo que he hecho Para... Para que se pueda seguir el... Me cago en la puta Para que se pueda seguir bien Al gameplay Para... No sé... A alguien le gustan las mazmorras Así... A alguien le gustan las mazmorras Pues para saber un poco... Lo que hay que hacer Si alguien utiliza mis vídeos de guía Pues así... No sé... Así... Lo arreglo Después aquí... He hecho... Tal que así... Romper esto... Romper esto... Llevar este arriba... Este ahí a la izquierda... A la derecha, perdón... Después a la derecha... Ahí... A la derecha abajo... Abajo... A la izquierda abajo... A la izquierda arriba... Me he puesto aquí... Y al estar todos estos tapados... Aquí ha salido una llave... Vale... Después... He vuelto por aquí... Tendría que haber activado esto... Antes... Pero bueno... No pasa nada... Lo activo ahora... No ha habido ningún problema... Después aquí... He puesto... La cosa esta... Encima de la... De la... Baldos... Baldosa... Ahí... Estas cosas pasan... Antes me ha pasado... Porque... Se me ha desconectado el teclado... Por arte de magia... Últimamente... Pues me pasa... Es el portátil que es tonto de mierda... El retrasado mental... El pobre... Y... Uy... Quería... Quería que lo... Podría haber esquivado... Pero bueno... Después me he metido por aquí... A la izquierda... Bueno... Si... Lo del teclado... Se ha quedado grabado todo... Como a cámara rápida... Espera... Estos... Estos se pueden matar con el boomerang... Por si no lo sabíais... Ya lo sabéis... Después aquí... He ido hasta el final... No voy a ir porque es una tontería... Pero... Ay... He ido hasta el final... Saltando por aquí... Es muy fácil... No tiene pérdida... Y... Al final... Consigues... Algo... ¿Vale? Algo te dan... Después aquí... Te daban también... Algo... No sé si era el mapa... No lo recuerdo... Lo siento... Es que no... Es una putada... Estas cosas pasan... Bueno... A lo mejor solo me pasan a mí... Pero pasan... La cuestión es que por aquí... Había dos cofres... Los he conseguido todos... Y había que... Ahora que volver... Atrás... Así que... Volviendo hacia atrás... Vale... Mierda... El vídeo me va a salir hoy... En serio... Pero bueno... No volverá a pasar... O intentaré que no vuelva a pasar... Vale... Hay que abrir la puerta... De alguna forma... Supongo que matando... Todos los enemigos... Hola gente... Muere... Venga... Me vas a tocar los huevos... De esta manera... Oiga... Usted... Y ahora va allí... Eh... Ahora... Que me caguen... Vale... De aquí... Ah... Volver hacia atrás... Hay que activar eso... Ahora... Ah no... Vale... Pues hay que volver... Hay que volver... Vale... Vale... Hay que volver hacia atrás... Después... Volver... Sí... En fin... Madre mía... Tenía que haber tirado el boomerang... La verdad... Ah... Sí... Bueno... Creo que le podré dar... Un fail tras otro... En serio... Esto es lo que a uno... Se le quitan las ganas de grabar... Como que salen mal... Sin ningún motivo... Bueno... Sin ningún motivo... Por errores técnicos... Que nadie puede... Arreglar... Me falta dinero... Vale... Porque si me compráis un PC... Estas cosas no me van a pasar más... Eh... Aquí hay que saltar con la pluma... Super fácil... Y aquí había... Con una bomba... Abres esto... Y aquí... Matando a todos... Todos los enemigos... Te salía la... La brújula... En medio de la pantalla... Y ya la tengo... Vale... Tengo la... El mapa y la brújula... Y una llave... Después aquí... Hay que bucear por debajo de esta gente... Por decirlo de alguna manera... Gente... Y aquí... Matar a este... Si no... No es necesario... Pero bueno... Como molesta... Mejor matarle... Aquí... Os podéis suponer lo que pasa... Si os quedáis un rato... En ese suelo... Se cae... Así que... Rapidito... Vale... Después aquí... La verdad es que no sé por dónde ir primero... Si por la derecha o por la izquierda... Lo voy a dejar así... Ya que estoy aquí... Voy a seguir por aquí... Porque creo que... No, no... Vale... Por el otro sitio... No he ido aún... Ya iré... En el próximo vídeo... Voy a hacer solo lo que he hecho en este... Y aquí... Lo que hay que hacer... Es... Con las semillas Pegaso... Y la pluma de rock... Saltar... Y como vamos más rápido... Podemos saltar en lugar de un... Un agujero... Dos a la vez... Y es una maravilla... Vale... Que más quedaba por aquí... Pero no me gusta ir con eso... Las semillas... Si te puedo matar... Te mataré... Que molestas bastante... Vale... Y ahora por aquí... Te tiras en la carrerilla... Y... No puedes encender estas cosas... He llegado a la conclusión... De que aquí... Es cuando recibiremos... El... Como se dice... El disparador de semillas... No lo sé... Ah bueno... Este... Te cambia 10 semillas de fuego... Por 20 rupias... A mi no me interesa para nada... Así que... Vale... Aquí creo que había una llave... Aquí... Creo... Que había una llave... Nada importante... O una llave... O rupias... O bombas... O... No era ningún objeto... Super interesante... Después aquí... No hay nada... Así que no voy a ir... Porque ya sé que no hay nada... Antes he ido... Pero para qué volver... Si sé que no hay nada... En fin... Y después aquí... Hay... Había un... Un enemigo... Que el enemigo... Consistía... Me ha matado una vez... El... El tonto este... Y el enemigo... Consistía en que... Esto no... Ni siquiera había que encender las... Las cosas estas... Salía... Un fantasma aquí... Otro aquí... Y otro aquí... Uno de los tres es real... Los otros dos no les puedes dar... O sea... Y tú tenías que ir... A uno... Y darle... Y si era él... Le habías dado... Y era un poco... La quiniela... Después se alineaban los tres aquí... O a la izquierda... Yo he hecho esto... Les he dado a los tres a la vez... O sea... Si... Les he dado a los tres a la vez... Y el real... Pues se ha hecho daño... Obviamente... Y... Así... Le he acabado matando... Y despidiendo el episodio... Y lo voy a dejar... En el principio... Así que nada... El vídeo duraba unos 21 minutos... Y ahora pues durará... Menos... Pero bueno... Es lo que hay... Lo siento mucho... Intentaré que no... Que no me pase más estas cosas... Porque la verdad es que... Soy el primero que... Que sale perjudicado... No me gusta nada... No me hace ninguna gracia... Estas cosas... Bueno... Ni a mí ni a nadie... Pero... Es que cuando te pasan... Yo ahora mismo estoy bastante cabreado... Con todo... No tendría que pasar estas cosas... Pero bueno... En fin... Espero que no os haya molestado mucho... Este vídeo... Ya que... Es una putada... Así que nada... Nos vemos en el próximo vídeo... Intentaré que sea... Lo más normal posible el próximo... Así que nada... Espero que os haya gustado... Nos vemos en el próximo... Adiós... Ah, por cierto... Y pasar por el canal de Taoscuro... Que está subiendo el... El oracle of phage... Recordadlo... Está en la descripción... Venga... Adiós... Espérate... ¿Cómo se hacía esto? Supongo que hay que encender las cosas... Y el verdadero no parpadea... O... Ni puta idea... Espera... Bombas, ¿no? No... ¿Qué te da esto?